Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un webinar de American Chamber of Commerce. Mi nombre es Guillermo Malpica, soy el director ejecutivo de Amcham Capítulo Monterrey y les quiero presentar a las personas que estarán participando en el webinar del día de hoy, agradecerles a todos ustedes su presencia y el título de este webinar es requisitos para exportar productos con FDA hacia Estados Unidos. Es una parte, es un webinar que es parte de una serie de webinars con el título Doing Business, donde tenemos representantes de diferentes agencias de México y de Estados Unidos para conocer en detalle los requisitos para, los diferentes tipos de requisitos para exportar o importar hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos y México. Voy a, antes de presentar a los ponentes del día de hoy, voy a compartirles algunos eventos próximos de Amcham para invitarlos por supuesto a participar en ellos, registrarse y participar en ellos. El siguiente martes 21 de julio llevaremos a cabo otro webinar de esta serie, Doing Business, enfocado en esta ocasión a hacer negocios en el estado de California. En ella, en este webinar vamos a explorar las oportunidades que existen en el estado para empresas socias, las diferentes ciudades, mercados y comunidades, así como los socios que pueden, y cómo pueden los socios aprovechar los servicios del Trade and Investment Center de Amcham para su expansión. Por otro lado, también estaremos llevando a cabo el Seminario de Comercio Exterior 2020 del Telecanal T-MEC, un análisis temático de la nueva relación regional. Este es un seminario que ya comenzó, estamos teniendo el día de hoy el módulo 3, 9 módulos. Quedan todavía seis módulos en la agenda abordando los diferentes ejes temáticos del T-MEC, de este nuevo acuerdo de Norteamérica. También estamos por arrancar el programa de Executive Women Development Program, el EWDP, en su versión 2020. Ya arrancó en la Ciudad de México y estamos por arrancar en Monterrey en Guadalajara. Este programa es un programa insignia de la Cámara, incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de Amcham. Quienes estén interesados, con gusto les compartir unos informes, acérquense al staff de Amcham o en la plataforma misma de este evento. Si les interesa también participar en alguno de los webinars que mencioné, aún se pueden inscribir con la liga que compartimos a través del chat o a través del calendario de eventos que ustedes reciben por correo. También recordamos que pueden seguir el calendario de webinars a nivel nacional a través de la síntesis de prensa que reciben diariamente por correo electrónico. Bien, entrando ya en materia, voy a detallar la dinámica de este evento. Cada uno de los ponentes dará una presentación de entre 15 y 20 minutos. Al terminar tendremos una sesión de preguntas y respuestas que ustedes asistentes tengan o comentarios sobre lo expuesto y pediremos que manden cualquier duda que tengan por el chat o por la inscripción de preguntas y respuestas, Q&A o PIR, dependiendo del idioma de la aplicación que bajaron, que está en la parte de abajo de su pantalla. La sección del chat también está habilitada para cualquier comentario que quieran hacer durante la sesión. Sin más, me gustaría presentar a los ponentes del día de hoy. Como en toda nuestra serie de Doing Business, tenemos la participación de casa de José Luis Gurnes, quien es gerente del Trade and Investment Center de Amcham. Y desde ahí trabaja con los socios de la cámara en generar oportunidades comerciales en México y Estados Unidos y en generar también inteligencia de mercados. José es experto en comercio internacional y la relación entre Norteamérica y China. Tiene una maestría en economía con concentración en estudios chinos de la Universidad de Pekín en China a través del programa de becarios Yen Ching y se graduó con un BA en ciencias políticas en Dartmouth College. Además es consejero editorial de la sección internacional en el periódico El Norte, director de reclutamiento nacional para Dartmouth College en México y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García. Por su parte, bienvenida, una bienvenida muy cordial a Ana Patricia Pineda Zabaleta de FDA, quien obtuvo su grado de licenciatura en químico-farmacobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y después hizo una maestría en ciencias de toxicología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ana Patricia inició su carrera profesional en la industria farmacéutica en el área de producción. A partir de 2001, fungió como jefa del Departamento de Toxicología de la Dirección General de Salud Ambiental en la Secretaría de Salud, en donde participó en el desarrollo del área de evaluación de riesgos de esa dependencia. En 2003 fue nombrada gerente de asuntos internacionales en agentes químicos y medicamentos de la COFEPRIS, cargo que mantuvo hasta febrero de 2013 y en el que coordinó la participación de la COFEPRIS en foros internacionales relacionados con medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, cosméticos, sustancias tóxicas y plaguicidas, a la vez que apoyó en el desarrollo de nuevos instrumentos de cooperación en las áreas referidas. En marzo de 2013 ingresó a la oficina en México de la Food and Drug Administration FDA de Estados Unidos como analista de asuntos regulatorios internacionales de la Oficina para América Latina, siendo responsable del portafolio de medicamentos y dispositivos médicos en la región. Bienvenidos, José, bienvenida a Ana Patricia. Tiene la palabra en primer lugar José y le dejo con mucho gusto el micrófono en este momento. Muchas gracias Memo. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Nada más para confirmar, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Entonces, para iniciar con este webinar de la serie de Doing Business, la idea es explorar de primera mano un poco de inteligencia comercial y tendencias en el sector médico de parte de Amcham y luego ya seguir con la parte de los requisitos específicos y la presentación de FDA. La agenda para esta primera presentación, vamos a empezar con las ventajas comparativas de productos mexicanos en Estados Unidos, un poco de análisis comercial de la relación bilateral en insumos médicos y dispositivos médicos. ¿Cómo te puede ayudar Amcham a navegar la coyuntura? ¿Qué es el Amcham Doing Business Series? ¿Y qué hace el Trade and Investment Center? Un poco de mi background ya y apagadesco Memo la introducción. Comenzando con el, digo, algo que nos gusta resaltar en todos los webinars de Doing Business es que, pues como hemos visto, el COVID-19 está cambiando la realidad del mercado mexicano y estamos entrando en una recesión económica global. Entonces, es importante que los socios de Amcham y empresas mexicanas evalúen nuevas oportunidades de negocio. El T-MEC abre nuevas oportunidades y consolida también la región norteamericana como un ecosistema de comercio. Y es importante que México tome ventaja de este nuevo tratado para evaluar nuevas oportunidades de negocio. Ahora, algo que es importante remarcar que aunque Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos no es un ente monolítico, lo que representa que hay muchas empresas que pueden encontrar oportunidades y ya hacen negocios en Estados Unidos, oportunidades en otros estados, este, porque inclusive, digamos, Texas y California, como economía, serían parte de las 10 economías más grandes del mundo, como estados. Entonces, muchas veces es importante también evaluar diferentes estados en Estados Unidos para, este, explorar nuevas oportunidades de negocio. Algunas de las ventajas comparativas, digo, además del T-MEC, están las similitudes culturales, ya que empresarios americanos saben cómo hacer negocios en México y muchos empresarios mexicanos también. Existe una relación comercial fuerte, ¿no? Ya tenemos más de 26 años con el Telecán. Entonces, ya existe un antecedente importante de cómo hacer negocios. También hay ventajas logísticas, ¿no? Por la cercanía con Estados Unidos. Cambios mínimos de horario en las tres ciudades. Entonces, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara pueden, tienen vuelos directos a diferentes ciudades en Estados Unidos y se puede atender un cliente en el mismo día y vuelos directos, ¿no? De Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Estas son algunas de las empresas americanas que operan en México del sector médico. Además de las empresas mexicanas que pueden exportar a Estados Unidos, también tenemos, este, importantes empresas americanas que están manufacturando en México y exportando a Estados Unidos y a otros países. Entonces, también es un área de oportunidad importante para empresas internacionales que están en, ya sea el sector para expandirse o empresas que puedan venir al mercado mexicano. Este, México es uno de los 10 exportadores más importantes de dispositivos médicos en el mundo. Y si vemos un poco de análisis de las exportaciones, este, por ejemplo, en equipo y vestimenta de protección, este, personal, hemos visto que ha habido un incremento importante del 2018, este, de mayo a mayo, pues hemos visto que ha estado creciendo, ¿no? Inclusive hasta, hasta 2020, este, pues la tendencia ha sido a la alta y si vemos los estados a donde la mayor parte de, de estos insumos, este equipo de vestimenta, de protección personal se está yendo, pues vemos que Texas, Indiana, Virginia, California, Illinois son el top 5. Para dispositivos médicos, que son ventiladores, dispositivos de monitoreo, este, todo tipo de dispositivos médicos, este, también ha estado creciendo, ¿no? Del 2018 al 2020. Y si vemos los estados a donde se han ido la mayor parte de las exportaciones mexicanas, pues vemos California, Texas, Ohio, Nuevo México y Massachusetts. Igual hay otros estados que también tienen, este, números importantes, pues el top 5 es eso, pero si pueden ver el mapa, igual se pueden ver algunas concentraciones en, en otros estados también por el noreste de Estados Unidos y el, y el, este, suroeste. En el tema de jabones, alcoholes, desinfectantes y productos de esterilización, también hemos visto un incremento del 2019 al 2020 hasta mayo, este son, es el último dato que tenemos disponible. Si vemos el mapa, vemos una concentración en Texas, igual California, Illinois, Florida y Michigan, este, y todos estos números, como pueden ver, los mapas están normalizados, entonces, este, se pueden comparar, ya sea el número de insumos, o sea, la cantidad de insumos en valor de mil, de millones de dólares y, este, y el insumo, entonces pueden ver también en qué concentraciones, o sea, comparativas puedes ver a través de los mapas, ¿no? De qué tanto producto se está exportando en valor, este, hacia estos estados. Para el tema de insumos médicos, como jeringas, este, canlas y catéteres, este, vemos también que el mercado se ha comportado, digo, en general, comparado con el 2018 había un crecimiento, este, pero una disminución del 2019 al 2020, este, hasta mayo, pero igual sigue siendo una cantidad importante, ¿no? Vemos que ha fructado de entre 2.300 y 2.700 millones de dólares, lo cual, pues, es, este, pues, en términos relativos, pues, es una cantidad relativamente estable. Este, y los estados en donde hemos visto, hemos visto estos insumos, es California, Texas, Ohio, Arizona y Nuevo México. Este, catéteres, disculpen, lo dije mal. Este, ahora, todo esto, la presentación la vamos a compartir, entonces, toda la parte de, 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 este, las tendencias comerciales, pues, las, las pueden ver si, se las vamos a compartir y las van a poder ver sin ningún problema. Este, igual, si tienen uno de los servicios que ofrecemos aquí dentro de Amcham, es inteligencia comercial por, por, por acción arancelar. Entonces, también, si quieren ver esto específicamente para un producto, si son socios, lo vamos a hacer sin ningún problema. Este, ahora, si son una empresa americana, o, if you're an American company looking to export into Mexico, este, vamos a tener una, una sesión, un webinar enfocado a cómo hacer negocios en México y cómo exportar productos en México. Este, entonces, si están interesados en participar, o, in this case, if you're interested in participating, you can just send us an email at trade.amcham.org.mx. Este, para empresas americanas, es trade.amcham.org.mx. Ahora, ¿cómo te puede apoyar Amcham a navegar la coyuntura de COVID-19? Este, número uno, el, el, es benchmark en sesiones de comités virtuales. Tenemos una, una red de comités a nivel nacional en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, de diferentes industrias y temáticas, desde, este, responsabilidad social, seguridad, este, comercio internacional, logística. Entonces, esto puede servir, inclusive, para ver qué prácticas están implementando otras empresas de Amcham en esos temas, este, importantes, inclusive dentro de la coyuntura de COVID-19. Entonces, el tema, este, interseccional entre, digamos, comercio internacional y, y COVID, ¿no? También networking de alto nivel y eventos virtuales como este. Este, entonces, en este caso, pues tenemos la presencia de, de Patti Pineda y tenemos toda una serie de, de, de webinars en diferentes temas con stakeholders importante para la relación binacional. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Este, el B2B Day Online, vamos a tener una sesión ahora en agosto, que son citas de negocios virtuales en los que ustedes pueden contactarse con compradores o, si son un comprador, buscar proveedores, este, binacionales. Y todo esto, pues ocurre de manera virtual. Entonces, ustedes pueden tener una sesión, este, este, uno a uno. Eh, vinculación y desarrollo de proveedores. Entonces, en este caso, si están buscando proveedores en Estados Unidos o en México, nosotros podemos apoyarlos a, a encontrar por lo que están buscando. Desarrollo de clientes potenciales en México y en Estados Unidos. Entonces, tenemos bases de datos que nos, que podemos segmentar y filtrar para encontrar el, el cliente potencial, este, en la ciudad que están buscando. Entonces, por ejemplo, algunos de los proyectos en los que hemos trabajado recientemente, es a través de la fracción arancelaria, analizamos la concentración de, de, de importaciones, por estado. Y dentro de ese mismo estado, ya analizamos qué empresas, este, cumplen con ese perfil, ¿no? Tratando de encontrar, este, clientes potenciales con el, el, la inteligencia de mercados que estamos generando dentro de Amcham. Este, finalmente, también contamos con reportes de investigación de mercado y asesoría en comercio e inversión. Ahora, focalizando un poco en el tema de la serie de Doing Business de Amcham, pues, simplemente son sesiones con las oficinas de promociones de exportación e inversión de los estados americanos en México o también con agentes clave, por ejemplo, la FDA. Este, hace dos semanas tuvimos un webinar con Senasica y USDA. Entonces, vemos también tendencias de mercado y, y, y de, este, qué preguntas nos están haciendo más frecuentemente en el Trenin Investment Center. Y de acuerdo a esas preguntas, nosotros adecuamos la, los contenidos para que, ustedes puedan tener esta serie de webinars o esta serie de, de, de exposiciones, donde puedan hacer las preguntas que tengan directamente con el agente, este, con el que, con el que tienen algún, algún trámite o algún proceso, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a tener uno con California, y, igual, este, en algunos, en algunas semanas vamos a tener con otros estados, ¿no? Igual si tienen alguna sugerencia o traen algún tema pendiente, ¿no? Este, si lo pueden poner en el comentario, como pregunta, nosotros también tomamos nota para, este, saber qué tipo de contenidos están, este, esperando. Eh, dentro del Trenin Investment Center, pues ya les platico un poco de los servicios. Igual les podemos compartir el micrositio. Estos son algunos de los casos de éxito que hemos tenido, desde búsqueda de proveedores, este, desarrollo de, de inteligencia de mercados, este, organización de emisiones comerciales. Eh, y de mi lado, pues, eh, estoy a sus órdenes si tienen alguna duda. Igual, ese es nuestro correo, trade.amchan.org.mx y el micrositio del departamento donde pueden consultar servicios o hacer algún tipo de, de solicitud de información. Eh, pues de mi lado les agradezco mucho, eh, el tiempo. Igual, estamos a sus órdenes para preguntas o si tienen alguna duda. Este, muchas gracias. Ahora se va la palabra, Memo. Muchas gracias, José. Eh, eh, Patti, tienes el uso de la palabra. Bienvenida. Gracias. Ahora déjame a mí intentar compartir. Soy media lenta, eh. Yo ya estoy viejita, no soy millenial. Entonces aguántenme tantito por aquí. Ok. Perfecto. Comenzamos. Eh, muchas gracias, eh, Guillermo. Buenos días. Como Memo mencionó, me llamo Patricia Pineda y soy, eh, de la oficina de la FDA para América Latina. El día de hoy lo que les voy a presentar es, de manera muy general, el proceso de importación de productos médicos en los Estados Unidos y las autorizaciones de uso en emergencia de algunos de los productos médicos para los que, eh, algunos requisitos regulatorios aplicables se han modificado a fin de atender la emergencia por COVID-19. Ok. Antes de comenzar, debo mencionar que la información que voy a presentar solamente es un breve panorama general de la importación de productos médicos en los Estados Unidos y, como tal, no representa de manera exhaustiva los requisitos regulatorios ni tiene como objeto constituir una recomendación legal. Ok. Rápidamente, voy a aprovechar, eh, la amabilidad de Amcham de invitarme a este foro para hacerle publicidad a mi oficina. Ah, como algunos de ustedes saben, la FDA tiene oficinas en el extranjero y una de ellas es la oficina para América Latina, que tiene tres sedes, una en San José, Costa Rica, otra en Santiago de Chile y la última en la Ciudad de México. Es en esta oficina de la Ciudad de México, desde donde se atiende todo el portafolio de productos médicos para la región de América Latina y, pues, principalmente nuestras actividades son de colaboración con las autoridades regulatorias de los países en la región y también trabajamos con todos los sujetos regulados para dar a conocer nuestro marco regulatorio, como es este webinar. Y, pues, desde esta oficina estamos a sus órdenes. Ok. El proceso de importación. Quien lleva todo el proceso de importación en la FDA es la oficina de operaciones de importación que se divide, como ustedes pueden ver en el mapa, en cinco regiones. Esta oficina dirige, apoya, administra, supervisa todas las operaciones de importación en campo, incluyendo las actividades de inspección y de cumplimiento. También sirve como un punto focal de la agencia y es quien coordina las oficinas centrales y las políticas de oficinas centrales con lo que se lleva a cabo en las oficinas en campo. Ok. También a través de ellas se establece toda la uniformidad en las actividades de importación porque establece procedimientos específicos, criterios, desarrolla las políticas y los programas a fin de que, sin importar el puerto de entrada en el que ustedes ofrezcan su mercancía para ingresar a los Estados Unidos, el procedimiento, los criterios con los que se van a revisar sus documentos y sus mercancías van a ser los mismos. Ok. Es bien importante mencionar que todas las decisiones de admisibilidad de las importaciones son tomadas por cada división, por lo que en caso de que ustedes tengan alguna duda o algún problema con alguna de sus importaciones, deberán contactar directamente a la oficina específica. Y aquí en la diapositiva, en la parte de abajito, acá, tenemos el link en donde ustedes pueden encontrar los datos de contacto de las oficinas de importación de la FDA en cada uno de los puertos de entrada. Ok. Siguiendo un poquito lo que les comentó ahora José, en este pile lo que les estoy presentando es la distribución de las importaciones por tipo de producto a los Estados Unidos en el año fiscal de 2018. Como ustedes pueden observar, la suma de dispositivos médicos y de medicamentos para uso humano, tanto químicos como biológicos, representan el 50% de las importaciones bajo autoridad de la FDA. Ok. El año pasado, en 2019, en el caso de dispositivos médicos, México fue el segundo mayor exportador de dispositivos médicos con aproximadamente 24% del total de las importaciones de dispositivos solamente detrás de China. Y en el caso de medicamentos y productos biológicos para uso humano, México está ranqueado como el sexto mayor exportador para el mismo año. Ok. Eso nos da una muy buena idea de la relevancia del país en la producción y la importación de productos médicos a los Estados Unidos. Ok. Y entrando un poquito más en materia. La autoridad de la FDA sobre importaciones se deriva de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Ahí se establece, entre otros, el rechazo de productos competencia de la FDA basándose en la apariencia de que el producto ha estado alterado o está mal etiquetado. El concepto de mal etiquetado en esta regulación es muy amplio, es lo que muchos de ustedes conocen como misbranding. Y no nada más incluye el barredo o la etiqueta, sino que también incluye todos los materiales impresos, ya sean instructivos de uso o materiales impresos para publicidad. También incluye toda la información sobre el producto que se tenga en medios electrónicos. Ok. Algunos ejemplos de productos médicos y razones por las cuales se detienen en algunos casos son medicamentos que tengan riesgos conocidos o potenciales, medicamentos no aprobados por la FDA, que sean medicamentos sin evidencia de su efectividad, que sean medicamentos falsificados o versiones extranjeras de medicamentos aprobados, medicamentos que representen fraudes a la salud, etc. Ok. ¿Cómo es en sí el proceso? Ese proceso se detona cuando el importador o su representante, que puede ser un broker, por ejemplo, presenta la información a la oficina de aduanas y protección fronteriza, que es la CBP, y solicita la entrada del producto. La CBP tiene un sistema automatizado que identifica, basándose en los códigos arancelarios, los códigos de producto y los disclaimers que ustedes presenten, define si estos productos están regulados por la FDA. En caso de que estén dentro de competencia de la FDA, entonces la información de la entrada se envía vía electrónica a la FDA. La CBP, en su sitio de internet, tiene una lista de brokers por puerto de entrada para facilitar su información y aquí les dejo el dato. Una vez que la CBP nos envía la información al sistema de la FDA, esta evaluación se evalúa electrónicamente. Tenemos un sistema que se llama PREDICT. Y este sistema tiene un algoritmo que nos permite evaluar el riesgo de las entradas basándose en la información con la que cuenta la FDA. Por ejemplo, el riesgo inherente al producto. Esto es, si es un dispositivo médico, ¿qué clasificación tiene? ¿Es uno, dos o tres? ¿Qué tanto riesgo nos representa? Si es un medicamento, ¿cuál es su categoría terapéutica? ¿Es de libre venta? ¿Es de prescripción? ¿Cuál es el riesgo asociado? Otro factor que también se evalúa a través de PREDICT es el historial de cumplimiento del producto o el historial de cumplimiento del importador y el país de origen, entre otros factores. Esta evaluación electrónica puede resultar en una indicación de liberación automática del producto. Esto aparece en pantalla en May Proceed, se libera y ya se puede distribuir. Y de no ser así, si el sistema levanta un flag, marca la entrada, entonces se envía para que toda la información que se proveyó sea evaluada o el producto sea revisado por un empleado de la FDA. Ok. Aquellas entradas que se marcaron así y que se reciben en las oficinas de la FDA en los puertos de entrada son revisadas por nuestros colegas revisores. Ellos son quienes les van a dar seguimiento a cada entrada por todo el proceso. Nuestros colegas revisores de importaciones están especializados en revisión e inspección de importaciones. Y, pues, en primer lugar, lo que van a hacer es revisar la información que el importador y el broker presentó. Revisan también los resultados del sistema Predict para ver por qué se determinó enviar la revisión manual. Y, además, el investigador hace uso de toda la información que está a su disposición. Esto es, todas las bases de datos que tenemos en la agencia. En nuestras bases de datos tenemos información del historial de cumplimiento de los fabricantes en cuanto a buenas prácticas de manufactura, en cuanto a retiros de mercado, el registro de los establecimientos, los productos que tienen listados. También se tienen por ahí las alertas de importación que nos permiten saber cuáles productos requieren un examen físico o cuáles requieren ser detenidos directamente sin necesidad si quiere hacer un examen físico. Así que el evaluador toma en cuenta toda esa información que tiene disponible y hace la evaluación para decidir entre liberar la mercancía, obtener más información, esto es solicitar documentos adicionales al importador al broker, o solicitar que el producto sea detenido. ¿Qué requisitos estamos revisando a los mínimos con los que se empieza para, en el caso de productos médicos? Perdón. Primero, el registro de la empresa ante la FDA. Las empresas, como ustedes saben, que fabrican productos médicos, se deben registrar ante la FDA y tener sus cuotas al corriente. Asimismo, una vez que el fabricante se registra, pues debe informar a la agencia cuáles son los productos que fabrica y que pretende comercializar en los Estados Unidos. A eso es lo que le llamamos nuestro listado. Por lo que el producto que se está ofreciendo para importación, pues debería haber sido fabricado por una empresa registrada y estar entre los productos listados por la misma. Independiendo del tipo de producto también, se le puede requerir otros datos. Por ejemplo, si es un medicamento innovador, se le va a solicitar la solicitud de medicamento nuevo, que es la New Drug Application. Y si hacemos un símil un poquito con lo que tiene Cofepri, sería como pedirles el registro sanitario al medicamento. ¿Ok? Si es un medicamento genérico, se pide una Abbreviated New Drug Application. O si es un dispositivo médico, se le puede solicitar una 510K o la aprobación previa a la comercialización en caso de que la requiera. ¿Ok? Esta información se complementa con la información que se establece en la afirmación de cumplimiento. Y ustedes pueden encontrar los códigos de afirmación de cumplimiento en esta liga. Y también pueden ver todas las guías en donde se especifica cómo se aplican y cómo se utilizan los códigos para que de entrada los evaluadores de la FDA tengan una muy buena idea de lo que se trata su mercancía y entonces puedan definir si está cumpliendo con las regulaciones aplicables. ¿Ok? Si el evaluador decide liberar la mercancía, se marca en el sistema como Release o Meproceed y el producto queda libre para distribución. ¿Ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que el producto ya quedó fuera de la autoridad de la FDA, la FDA ya lo revisó, ya lo aprobó y ya nunca más lo va a volver a ver. Si durante la distribución o la venta o el uso del producto, la FDA tiene conocimiento de que el producto representa un riesgo para la salud, la agencia tiene todavía toda la autoridad para actuar en consecuencia. Entonces, si el importador o el fabricante también tienen información que indica un problema con el producto, están todavía obligados a informarlo a la agencia y activar todos los procedimientos necesarios para mitigar el riesgo, que puede ser proveer información al consumidor o a sus distribuidores o activar voluntariamente retiros de mercado, entre muchas otras acciones que pueden realizar. ¿Ok? Ahora, segundo caso, el evaluador considera que el producto puede estar en violación de la regulación aplicable. En ese caso, el evaluador va a reunir toda la evidencia y su evaluación y la va a presentar a la oficina de cumplimiento respectiva para su evaluación. Si la oficina de cumplimiento corrobora la violación, entonces se emite una notificación de acción que se envía al importador o al broker. Aquí hay que poner también mucha atención porque esta notificación no se le va a enviar a los fabricantes, se le va a enviar al importador o al broker. Entonces, deben tener una comunicación muy abierta y muy ágil con su importador y con el broker para que en caso de que se emite ese tipo de notificaciones, ustedes sean informados de inmediato y así puedan proveer a su importador o al broker toda la información necesaria para que la lleven como evidencia a la FDA en el momento en que ustedes tengan la oportunidad de presentar evidencia de que su producto está en cumplimiento de la regulación. Como son tiempos específicos y son cortos, es muy, muy importante que ustedes mantengan esta comunicación muy ágil con su importador y broker. Ahora, si el caso de que la oficina de cumplimiento no concurre con la determinación del evaluador y define que no se requiere de tener el cargamento a la mercancía, pues entonces la mercancía puede ser liberada y se procede a su distribución. Si la oficina de cumplimiento está de acuerdo y se procede a la detención, entonces la FDA va a informar en la notificación de detención la razón por la cual se detuvo. Nos va a dar también los datos de contacto del oficial a cargo para todas las comunicaciones subsecuentes. Nuevamente, ¿por qué se dan los datos del oficial a cargo? Porque el importador tiene todo su derecho de presentar la evidencia que considera adecuada para corregir la apariencia de evaluación o para demostrar que no está en violación. También la notificación se informa sobre la fecha límite para responder, lo cual normalmente es muy importante porque la presentación en tipo y forma de la información es fundamental. ¿Qué tipo de información puedo presentar? Se pueden presentar errores. Se pueden presentar resultados de los análisis que se hayan realizado en laboratorios privados. Se puede presentar una propuesta de cómo se corregirá el problema. Por ejemplo, si el problema que tiene mi mercancía y por el cual lo detuvieron es un problema en etiqueta y yo considero que se puede arreglar con una etiqueta adicional o recondicionando, entonces puedo llenar un formato, presentar mi propuesta al oficial de la FDA, quién va a revisar la propuesta y si de esa revisión resulta que es factible eliminar la violación a través de hacer un recondicionamiento, pues entonces se aprueba el recondicionamiento y se establecen fechas para realizarlo, así como fechas como para que el agente de la FDA pueda ir a corroborar el recondicionado y la condición de la mercancía. Una vez revisada toda la evidencia que se presenta, se determina si es aceptable la detención. En caso de que sea aceptable la detención, pues se seguirá a la parte de revocación o si se anula la detención, entonces el producto nuevamente puede ser liberado y se puede distribuir. Es importante también señalar que por parte de la FDA la detención es un proceso administrativo. En ningún momento la FDA va a tomar posesión de la mercancía, la mercancía siempre queda bajo posesión del dueño, ¿ok? Sin embargo, no la pueden distribuir y adicionalmente, pues se debe presentar una fianza a la CBP por aquellos casos en el que el importador distribuya antes de que sea liberado para poder tener una seguridad de que se van a cubrir todos los costos ocasionados por esa distribución. También, si la información o la evidencia presentada no es suficiente para que el producto cumpla con la regulación aplicable, pues entonces la FDA va a proceder a rechazar el producto y a negarle la entrada al territorio de los Estados Unidos. Cuando la agencia toma esa decisión, se lo notifica al importador a través de una notificación de rechazo. Y en ese momento se le presentan dos opciones al importador, exportar la mercancía o destruirla. Y el importador tiene un plazo de 90 días para notificar su decisión y llevarla a cabo. Cualquiera que sea la decisión, el personal de la FDA o de CBP se va a encargar de confirmar que la mercancía se exportó o se destruyó según lo indicado por el importador. En caso de que estas reacciones no se realicen o que no se contabilice el total del cargamento, pues se van a aplicar cargos al importador que pueden ser de hasta tres veces el valor declarado por la factura de la mercancía. ¿Ok? Bueno. Ahora, hasta aquí queda el proceso usual de importación. Y ahora quisiera comentarles un poquito sobre algunos procesos diferentes que se han implementado como parte de la respuesta a la emergencia por el COVID-19. Estas acciones se actualizan constantemente, por lo que se recomienda consultar continuamente las páginas de la FDA y de CBP para que al momento de que ustedes exporten se aseguren de que están cumpliendo con los requisitos vigentes. Aquí en la diapositiva está la liga al sitio de la FDA sobre el tema, específicamente para la importación de productos de equipo de protección personal y dispositivos médicos para atender COVID-19. Y algunos ejemplos de las consideraciones específicas para la importación de productos para atender esta emergencia son aquel equipo de protección personal que no se ha regulado por la FDA. Esto es, todos estos cubrebocas que utilizamos como población general en espacios públicos para salir a la calle, para ir al súper, como tales no tienen un uso médico. Entonces se consideran que no están bajo la autoridad de la FDA, por lo que si el broker del importador presenta el código específico tarifario y además establece que hay un disclaimer y no es parte del producto regulado por la FDA, este producto pasa directo solamente con la revisión de ese PP. La entrada nunca se transmite a la FDA. Ahora, si tenemos también productos bajo una autorización de uso en emergencia, que en un momento más les explicaré rápidamente cuáles son las autorizaciones de uso en emergencia, vamos a tener que ingresar un código de uso, de uso de emergencia o uso compasivo, que es el que les muestro acá y ya no quiero trabajar aquí, y el código específico de FDA. Eso va a ser que en el sistema de aduanas y en el sistema electrónico, los datos y los campos donde están la afirmación de cumplimiento sean datos opcionales al sistema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las autorizaciones de uso en emergencia, hay flexibilidades en cuanto al registro, al listado o al cumplimiento con buenas prácticas que hace necesario que estos datos sean opcionales para que el sistema no los rebote cuando ustedes dejen en blanco algunos de los campos. ¿Ok? También hay otros productos que son regulados por FDA, pero para los cuales no hay una autorización de uso en emergencia, sin embargo, se ha publicado una política específica temporal. La entrada se transmite también a la FDA por aduanas, pero en este caso se estaría utilizando el código de uso para una aplicación de la regulación discrecional debido a una emergencia. ¿Ok? Y entonces, nuevamente, los datos de afirmación de cumplimiento se hacen opcionales en el sistema. En el caso de que ustedes tengan preguntas sobre su importación, sobre los códigos o sobre los requisitos específicos, pueden enviar sus preguntas a este correo electrónico o llamar a este número telefónico en donde los van a atender con datos ya muy, muy específicos sobre su producto. Ok. Ahora, como pudieron ver en lo que les he platicado hasta el momento, la FDA colabora de manera muy cercana con la CBT en todo este proceso de importación. Y en el caso de la atención al COVID, esta colaboración todavía es más estrecha. En los vínculos de la diapositiva que estoy mostrando aquí, ustedes pueden encontrar información en la página de este VP, en donde el primero les va a hablar de documentación de soporte de productos para tratar COVID-19 que es muy útil que ustedes la incluyan en la entrada para facilitar el proceso. Y en el segundo link están detalles para presentar las entradas de sanitizantes de manos. En el caso de los sanitizantes de manos, como veremos más adelante, la FDA publicó una política temporal para facilitar la disponibilidad de estos productos y basándose en ellas se publicó la información de que la agencia se pediría encontrar en las entradas de estos productos cuando se ofrecen para importación. Por un lado, para facilitar la entrada, pero por otro, también para indicar los requisitos que siguen aplicándose. Como algunos de ustedes saben, los sanitizantes de manos se reúnen como medicamentos por la FDA, no como dispositivos médicos como aquí en México y generalmente se consideran productos de venta libre. Sin embargo, deben cumplir con todos los requisitos aplicables, incluyendo el registro del fabricante, listado de productos, etcétera. En este vínculo también van a encontrar algunos códigos de producto determinados de acuerdo con el ingrediente activo de los sanitizantes de manos que ustedes quieran exportar. ¿Ok? Ahora, seguimos con la parte de las autorizaciones para los de emergencia y las políticas relacionadas que hemos publicado como parte de la respuesta a la emergencia del COVID-19. Rápidamente, si el Departamento de Salud declara una emergencia, el comisionado de FDA tiene nuevas autoridades, entre ellas tiene la autoridad para utilizar el uso de emergencia de un producto médico, ya sea uno que no ha sido aprobado o el uso no aprobado de un producto aprobado. Por ejemplo, un medicamento que está aprobado para tratar una enfermedad X y que ahora se está autorizando para el tratamiento del COVID-19. ¿Ok? Además, se permiten otros actos de autoridad como extender fechas de caducidad para productos elegibles y aprobados por el FDA, principalmente en el marco de la reserva de productos médicos. En otros casos, también se contempla la extensión de requisitos como el del registro de establecimiento o listado de productos, entre otros. El proceso general para solicitar una autorización de zona de emergencia y la información que se recomienda presentar la pueden encontrar en este link. ¿Ok? Hay también tres condiciones establecidas para que el comisionado de la FDA pueda declarar una autorización de su emergencia y detonar el proceso de la agencia. Primero, se debe demostrar que la enfermedad condición se debe tratar y amenaza la vida. Segundo, que basándose en toda la información científica disponible, el beneficio potencial del producto para tratar, curar o mitigar la enfermedad en cuestión sobrepase los riesgos potenciales. Y tercero, que no haya una alternativa aprobada, adecuada y disponible para el producto en cuestión. ¿Por qué se hace énfasis en el beneficio potencial? Este es un punto muy importante que sí quisiera comentar. Como ustedes saben, científicamente la agencia tiene diferentes trámites para aprobar o autorizar productos médicos y la información que se solicita puede ser para demostrar seguridad y eficacia o para demostrar equivalencia sustancial o bioequivalencia en el caso de genéricos. Sin embargo, el revisar toda esta información se lleva mucho tiempo y no es muy práctico en el caso que tenemos una emergencia en donde debemos asegurarnos de responder con la rapidez que se requiere, manteniendo también la seguridad de los pacientes. Entonces, es por esta razón que se utilizan las autorizaciones de uso de emergencia para las que la información solicitada tiene como objeto proveer evidencia de efectividad potencial y gracias a esta flexibilidad la agencia puede modificarlas o retirarlas dependiendo de la información que se vaya obteniendo a lo largo de la emergencia. Es por esto que las autorizaciones de uso de emergencia nos permiten de una manera más ágil tener productos médicos disponibles para atender estas emergencias y como ya le expliqué se emiten para aquellos productos que son críticos y necesarios para la misma. ¿Ok? En el caso de COVID-19 como ustedes saben se identificaron entre otros a los ventiladores, pruebas in vitro, tanto moleculares como serológicas, respiradores filtrantes y algunos medicamentos. Cada autorización de uso de emergencia establece cuáles son los productos a los que aplica la autorización, establece los requisitos y estándares que deben cumplir los mismos con base al riesgo, complejidad e intención de uso para demostrar que son seguros y que se van a desempeñar de una manera eficaz y además algo muy hermoso es que tienen ellas el correo electrónico específico para que si ustedes están produciendo ese producto en especial y tienen dudas puedan enviarlas y tengan una atención prioritaria y especializada sobre el producto que ustedes quieren exportar. Otra cosa súper importante que hay que mencionar rapidísimo es que aún cuando se solicita evidencia de seguridad y eficacia potencial para incluir un producto en las autorizaciones de uso de emergencia eso no significa que el producto ha sido aprobado por la FDA. ¿Ok? Por eso solicitamos en todas las autorizaciones de uso de emergencia como condicionantes que se especifique y se informe expresamente a usuarios, pacientes y personal médico el hecho de que el producto no ha sido aprobado por la FDA. Estas autorizaciones son temporales, se revocan al final de la emergencia una vez que el departamento de salud notifica que la emergencia ya se va a cerrar entonces la FDA va a informar sobre las opciones que tienen los fabricantes ya sea para retirar del mercado para disponer de sus productos o para traer a cumplimiento los productos que están bajo una autorización de uso de emergencia. Las autorizaciones de uso de emergencia también establecen los requisitos que se estarían exceptuando, es decir, aquellos que típicamente se solicitan para un producto dado pero que en situación de emergencia se están exentando. Por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos se puede exentar las modificaciones a productos con 510K aprobadas o se puede exentar el realizar todo el procedimiento de 510K a través de una presentación de una solicitud de autorización de uso de emergencia o en algunos otros casos se puede eximir del requisito de registro y listado o de buenas prácticas de manufactura. ¿Ok? Asimismo, además de la excepción de ciertos requisitos y el menor volumen de información solicitada, los tiempos de respuesta son mucho más cortos ya que al momento la agencia está priorizando la atención a solicitudes de autorización de uso en emergencia. Y todos los resultados y todos los productos a los que se les da esta autorización de uso en emergencia se publican en listados que son actualizados casi diariamente para que todas las personas que sean usuarios o compradores puedan identificar fácilmente aquellos que han sido autorizados bajo emergencia. Como mencioné, las autorizaciones de uso en emergencia establecen estándares y requisitos específicos para cada producto y depende de sus características e intención de uso aquí lo estamos ilustrando rápidamente para lo que son los cubrebocas en donde ustedes pueden ver que si es un cubrebocas que no es para uso médico no le aplica la ley de alimentos médicos y cosméticos por lo que no requiere ninguna autorización previa para comercialización por la FDA. en el caso de aquellos que son para uso médico y que establecen que tienen una protección como barrera para líquidos por ejemplo entonces la FDA no te va a objetar si no se tiene una 510K si no está registrado o listado o si no representan los reportes de correcciones y retiros siempre y cuando cumplas con todas las condiciones establecidas en la autorización para uso de emergencia y además con los estándares aplicables como son los AESQM para flamabilidad y que se establezca que son clase 1 o clase 2 de flamabilidad. Ok. Aquí también les estoy dejando los para cada uno de los que les estoy presentando les estoy dejando los vínculos que los van a llevar a todas las documentaciones específicas donde ustedes pueden revisar de acuerdo a las características de sus productos cuáles son los requisitos que se solicitan y cómo son los procedimientos para presentar la información a fin de obtener una autorización de uso de emergencia. Para ventiladores misma historia se cubren ventiladores máquinas de anestesia por gas modificadas como ventiladores dispositivos para respiración de presión positiva modificados para uso como ventiladores conectores accesorios y bajo esta autorización de uso de emergencia se exime de los requisitos de buenas prácticas de manufactura que sería el CPR820 así como los requisitos de registro listado siempre que el producto haya obtenido una autorización de uso de emergencia y se encuentre listado en el apéndice B de la misma. Para facilitar también la presentación de la información la FDA diseña un formato interactivo en donde ustedes pueden ir llenando con la información de su producto y someterlo para poder obtener una autorización de uso de emergencia. Toda la información además relevante para ventiladores también la pueden encontrar en este vínculo. Ahora otro caso también son los equipos de protección personal por ejemplo la agencia también ha tomado en cuenta no nada más las intenciones de uso sino también los estándares que ya cumple el producto o el país de origen. Por ejemplo en el caso de los respiradores filtrantes en el 95 se tienen requisitos específicos para aquellos que ya cumplen con NIOSH y están aprobados por NIOSH otros requisitos diferentes para aquellos que no han sido aprobados por NIOSH y que son fabricados en China y una tercera serie de requisitos específicos para respiradores filtrantes que también son en el 95 que no están aprobados por NIOSH ni fabricados en China pero sin embargo cumplen con otros estándares como por ejemplo la NOM 116 de 2009 ok para todos ellos se tienen requisitos específicos y además se están eximiendo de requisitos regulatorios diferentes para cada tipo de ellos en el caso de sanitizantes de manos base al alcohol que es lo que ya les había comentado un poquito tenemos no una autorización de una emergencia sino una política temporal en donde nos indica expresamente cuáles son los ingredientes cuáles son las características cuáles son los estándares que deben cumplir la potencia de las formulaciones los productos los ingredientes inertes que tienen que utilizar referencias y fundamentos legales que tienen además también se incluye por ahí una política temporal para los fabricantes de etanol para uso como ingrediente activo de estos productos y toda la información la pueden encontrar en este vínculo también ok finalmente aún cuando las autorizaciones para una emergencia son súper descriptivas en cuanto al alcance objeto y condiciones pues también se tienen los documentos guía esos documentos guía son como parte del compromiso que tiene la FRA para proveer recomendaciones y hay apoyo técnico de manera oportuna lo que incluye el aclarar qué es lo que la agencia espera en cuanto a los requisitos regulatorios establecidos ok para eso se publicó tanto el procedimiento para generar las guías como todos los documentos guías que están relacionados con productos para tratar COVID al momento se han emitido 45 documentos guía en materia de políticas transparencia y flexibilidades regulatorias para enfrentar la pandemia y cubren temas por ejemplo diagnóstico equipos de protección personal plasma convaleciente entallos clínicos sanitizantes de manos de la medicina entre muchos otros y los pueden encontrar en este vínculo de la diapositiva ok esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy agradezco muchísimo su atención y quedo atenta en caso que tengan preguntas muchas gracias Patricia de verdad una información muy completa muy específica creo que resuelve varias de las de las dudas que teníamos que tenían los asistentes que tenían la membresía sobre estos temas voy a hacer algunas de las preguntas que estamos recibiendo una la primera ya fue cubierta por tu presentación que es la de qué se está haciendo diferente por razones de la pandemia la siguiente es aproximadamente cuánto se demora el proceso para recibir una aprobación de la FDA si pudiera haber tiempos estimados para respuesta mira dependiendo dependiendo del producto pero se están dando resoluciones en una semana o dos semanas está siendo muy rápido lo mismo que te digo como no es una aprobación sino una autorización entonces el proceso es muy rápido buenísimo hay un par de preguntas relacionadas de Oscar Salinas hola tengo las siguientes preguntas en el caso de suplementos alimenticios que se pretenden comercializar a través de plataformas como Amazon ¿es necesario realizar el Facility Registration? y la otra pregunta en el mismo sentido es si es necesario hacer el Prior Notice sí y para todo producto que vaya a territorio de Estados Unidos no importa la forma en la que se envíe se tiene que hacer Prior Notice y se tiene que hacer el registro del establecimiento ok muy bien Luciano Escobedo pregunta más bien comenta hace un par de semanas nos acercamos con no perdóname estoy brincándome aquí hace una semana se detectó contaminación de gel sanitizante de manos provenientes de empresas mexicanas debido a la alta cantidad de empresas involucradas estiman establecer una alerta país para este producto mira ahorita la verdad no tendría información así como parece como todo producto en el momento en que nosotros empezamos a identificar problemas se empieza a hacer toda esta recopilación de información se empieza a muestrear y entonces ya conforme se vaya teniendo más información se puede hacer una decisión más robusta pero por lo pronto todavía estamos en ese proceso de monitoreo evaluación y análisis ok gracias pati una pregunta más de José Carlos si hace un par de semanas nos acercamos con un gestor para poder exportar batas desechables a Estados Unidos dicho gestor nos comentó que existe un pago por registro de productor ante la FDA de 5200 dólares ¿es correcto actuar con un gestor o qué procedimiento sugieres que debe realizarse? mira el gestor puede ayudar para hacer toda la parte extraña de importación y todos y todos esos procedimientos lo interesante acá es que tú puedes hacer todos los registros y los listados en línea no hay costos si hay costos para el registro de las empresas no lo tengo así top of my head cuánto es el costo general pero lo que sí se te pide es que tengas un agente allá viviendo en Estados Unidos para que sea como que el punto de contacto no necesariamente tiene que ser un gestor ni una empresa ni abogados ni nada pero si necesitas a alguien allá para que sea el punto de contacto para la para la gente para recibir notificaciones de cualquier tipo sí muy bien muchas gracias Ricardo Hernández pregunta las fábricas y instalaciones que producen dispositivos médicos o productos tales como anestésicos también son aprobados por FDA o solo aplica para productos y o dispositivos medicamentos también se incluyen bajo FDA y usted certifican a las instalaciones es decir las fábricas o instalaciones que producen eso certificación en cuanto a aprobación dice también son aprobados por FDA o más bien es por producto y nosotros lo que hacemos es evaluar los productos médicos y dependiendo del tipo de producto se da una aprobación una autorización para que se pueda comercializar ahora de repente lo que he escuchado que nos manejan como certificación de los establecimientos es la parte de buenas prácticas de manufactura porque ya ves que en América Latina si les dan su certificado de buenas prácticas de manufactura nosotros en FDA no damos nunca extendemos un certificado de buenas prácticas de manufactura sin embargo si hacemos las inspecciones de buenas prácticas pero a diferencia de por ejemplo la regulación en México la FDA no hace la inspección a priori sino que en el momento en que se está revisando tu dossier para obtener una autorización de comercialización si tu empresa nunca ha sido inspeccionada entonces se detona la inspección para ir a revisar tu instalación y si cumple con las buenas prácticas como parte de la evaluación general para la autorización de comercialización en el caso de productos que no requieren autorización por ejemplo los los OTC que tienen monografía que no requieren una autorización previa para comercialización esos se pueden exportar haces tu registro tu listado los exportas y una vez que están en comercialización en los Estados Unidos pues ya la FDA los identifica y es cuando empiezas a entrar dentro de este proceso de selección de plantas para hacer las inspecciones y te toca tu inspección de fabricante de medicamentos pero certificación no damos muy bien no está muy bien es más vale que quede claro yo creo que quedó muy clara la respuesta Tomela Villarreal pregunta el K10K no lo piden ahora en mascarillas médicas de grado quirúrgico por el estado de emergencia o siempre es así que no lo piden el 510K se está ahí es dependiendo de para el que lo vayas a poner si son como mascarillas quirúrgicas todavía se le está solicitando no están dentro de estos exenciones ok para otros tipos de mascarillas de uso médico que normalmente se les pedía el 510K ahorita no se les está solicitando pero si se les está solicitando que presenten y soliciten su autorización para uso en emergencia ok y que cumpla con esos requisitos perfecto en el caso de que se haga una importación de mascarillas médicas con FDA el importador tiene que también está registrado como empresa FDA aparte del prior notice para productos médicos no se necesita prior notice eso solo aplica para alimentos ya y bueno para todo lo que está bajo el centro de alimentos de acuerdo una pregunta sobre medicinas homeopáticas dice ¿cómo funcionan los permisos para medicinas homeopáticas o alternativas? ¿es igual que los medicamentos tradicionales? de hecho se maneja lo mismo se desaplican los mismos reglamentos de buenas prácticas de manufactura que para medicamentos de 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 sustancias químicas o para biológicos se les aplica exactamente la misma regulación y tienen que pasar por los mismos filtros no hay ningún tratamiento especial para homeopático ok o sea aplica exactamente lo mismo sí muy bien tengo otra pregunta sobre si las mascarillas o cubrebocas que no son de uso médico pero tienen certificación IOS estarían reguladas por la FDA depende para que las vayas a vender ahí sí como les explicaba ahorita es la intención de uso si son N95 pero yo las estoy exportando para venta al público por los que quieren ir al super con una N95 no quedan bajo FDA si tú las estás vendiendo que son para uso médico o que son N95 para uso en hospitales entonces si quedan bajo autoridad de la FDA y les aplican los requisitos regulatorios muy bien una pregunta más si la política para sanitizante de manos cubre también las toallitas desinfectantes de manos la política temporal que está para sanitizante de manos es sanitizante líquido con base en alcohol y tiene los los ingredientes específicos que son sales de mensajón y cosas así pero no no cubre las toallitas ok buenas tardes el agente aduanal tiene más contacto con los autoridades estadounidenses que la misma empresa no sé si es comentario o pregunta o una pregunta más nos podrá comentar por qué el T-MEC no incluye una homologación del etiquetado en alimentos ay y si te la debo de alimentos no sé yo me dedico a todo lo que es productos médicos perdón pero si quieres me la llevo para mi compañera de alimentos y la cuestiono cuando la hubo alguna discusión durante la negociación sobre el tema de etiquetado de alimentos y si debería haber o no un anexo sectorial al final del día este no no bueno no hubo acuerdo entre las partes sobre el tema entonces bueno creo que se podría hacer la respuesta ok sí porque ahí sí me agarran en off eso sí no me la sé perdón José no nota no para ver si en un futuro sobre alimentos específicamente exactamente yo creo que puede ser en la segunda segunda etapa de esto no bueno el prior notice no se tiene que hacer para mascarillas quirúrgicas ya dijiste que no no solo para alimentos y también el importador ay la perdí por ahí este bueno había una segunda parte pero la la acabo de perder aquí de vista déjame revisar aquí está aquí está ya y también no esto no es déjame revisar aquí la tengo aquí la tengo era justamente la la última pregunta y también el importador americano se tiene que registrar como FDA o algo así para importar o sea el importador también necesita hacer algún procedimiento con ustedes depende de lo que haga el importador si el importador es distribuidor hay cierto tipo de de requisitos que presenta si el importador es un hospital entonces son otros requisitos depende de a lo que se dedique el importador entiendo perfecto este si es distribuidor dice Pamela Villarreal ok muy bien pues creo que cubrimos en justo a tiempo súper buena sesión muchísimas gracias Patti este muy oportuno muy completo muy específico gracias José también por traer a la mesa de Amcham este tipo de consultas que alimentan a a a las empresas socias con con esta información tan puntual no me queda más que agradecerles a ambos su participación en este webinar agradecerles a todos ustedes su asistencia y bueno no podemos estar físicamente entregando estos reconocimientos pero te hacemos un reconocimiento virtual agradeciendo en nombre del presidente de Amcham capítulo Monterrey tu presencia en este en este webinar muchísimas gracias y por supuesto tenemos tus datos para para futuras consultas y futura colaboración entre Amcham y con todo gusto con todo gusto muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad aunque ya las últimas fueron muy subliminales pero este la verdad muchas gracias no muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día cuídense mucho con todo gusto Gracias.